Hola, bienvenidos a un nuevo año. En esta oportunidad les voy a seguir con mi sala de artesanías de que haces y que se hagan cuando comencemos. Mi propósito es que les voy a ir a una de mi casa. Después, si tenemos Python 3, escribimos Peripel 3 y si tenemos Python 2, escribimos Peripel. Por ejemplo, yo tengo Python 3, pero es decir, Peripel 3, espacio, install.l, espacio, pensamos, por ejemplo, me mandó la palabra y luego le damos a entender. Y como un día, no me he terminado de instalar. y tenemos el software instalado, escribimos Payback test, espacio, show, espacio, pensado, flow y después de la fecha podemos ver que nos muestra que versión de teléfono tenemos que instalar también para comprobarlo podemos utilizar el mando print de este espacio y después la raza especial es un espacio de teléfono que le damos siempre y como muestra todas las pilares que tenemos que instalar para que las pilares que tenemos que instalar para que las pilares que tenemos que instalar escribimos Payback test, espacio, instale, espacio, keras, k y como ven nos instala muy rápido el poquete keras después para que el primero que hemos utilizado es Payback test, espacio, show, espacio, keras y también muestra las pilares que tenemos que instalar en este computador bueno amigos si les gustó este video por aquí dan like y suscribirse recuerden que voy a estar subiendo nuevos videos con contenido sobre libros, científicos, bases, experimentos de ciencia y muchas cosas y muchas gracias y cada día más experimentos de rafael en 2003 hasta pronto